Luis, claramente, ahora vamos a empezar a hacer lo que es roleplay, arranca la vida de Ezequiel Díaz, los invito a que se sumen y vivan a través de él también, ¿no? un poquito. Así que ya estamos, acá estamos con Ezequiel Díaz. Ahora estoy yendo a una entrevista de trabajo. ¿Qué? Ahí está, estoy, me queda para allá. Ahora, iría en auto, pero no tengo, todavía no compré auto, así que no tengo auto, tengo que ir corriendo, por eso es acá cerquita. Me compré una bici, pero no sé dónde está, no sé cómo capturarla de vuelta, así que, nada, voy yendo para allá. Estamos corriendo, 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 ¿sabes qué? Me voy a sacar las gafas, porque las gafas me parecen ya medio mucho, es de noche y no da. Se las guarda, listo, tuqui. A ver, cómo manejo ya esto, ¿eh? Me gusta porque corre, corre y no se cansa, como yo. ¿Vale? Bueno, después de la entrevista de trabajo les voy a mostrar un poco a Ezequiel para que lo puedan conocer, lo vean de frente, me digan si es parecido a Demian Argento. Ahí estoy llegando. A ver, ¿alguien de esto será? Vamos para allá. Este es el muchacho en cuestionar. Hola, ¿cómo andás? Hola, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo. Me encantado. Un placer, sí, me imaginaba que eras vos. Estás muy bien vestido. Muchas gracias. Ven por aquí y ya hablamos. ¿Está en la puerta que me comentabas tú? No, yo te he comentado una acá a la vuelta, pensé que esto era un garage. Ah, vale, pues, mire, este... Este es el parking del pub, ¿vale? ¿Por acá se ingresa siempre al pub? Está en la puerta de... Bueno, este es el parking y por aquí tenemos una entrada, ¿vale? Por delante tenemos otra. ¿Solo se puede acceder con vehículo? Sin vehículo no se puede acceder, ¿entonces? Sí, sí, por la otra puerta, por la que tú decías. Lo que pasa es que esa hora está cerrada. Ah, ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Ya ha hecho por la ciudad? Uy, no, no, hace poco me mudé de acá a la ciudad. Estuve atravesando una situación familiar importante, media complicada y... Y bueno, nada, ahora me mudé de acá y quiero rehacer mi vida. Vale, voy para aquí. Si quieres te presentar, te la busco, por favor, tu currículum, ¿vale? Bueno, dale, gracias. Muy bien, Ezequiel Díaz, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Qué experiencia tienes como camarero? A los 16 años arranqué mi experiencia como camarero, estuve dos años y medio trabajando ahí y después, bueno, nunca volví a tener contacto otra vez con ese tipo de trabajo, pero es algo que recuerdo con... muy felizmente. Muy bien, ¿y quieres productor ahora mismo o actor, presentador de televisión? No, eso se refiere a mi OCC. Ah, vale, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Vale, vale, es que claro, en el currículum no me pones nada. Es que estoy innovado en la ciudad realmente y estoy experimentando. ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte en la ciudad? Todo el que sea necesario para cumplir mi objetivo. Actualmente estoy en búsqueda, no te voy a mentir, me gustaría estar en el cuerpo de la policía, pero bueno, para eso necesito tener experiencia y tener trabajo, dinero, adquirir nuevos conocimientos también. Vale, vale, perfecto. Aquí en el currículum me has puesto que tienes preferencia horaria de 10 a 12, ¿no? Efectivamente, ese horario es cuando estoy más disponible, por lo general, si no estoy haciendo otras cosas. Vale, porque por aquí por la ciudad pasas otras horas también. Sí, pero eso es más relativo en realidad. Puede ser que esté en otros horarios, pero lo más seguro es que en horario de 10 a 0 horas esté siempre. En los demás horarios puede ser relativo. Vale, 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 perfecto. Porque te comento, yo soy muy estricto con el tema de los horarios. El pub casino es un pub distinto a todos los cuales que tú puedas conocer aquí en la ciudad. Y es un local que rinde a pleno rendimiento a partir de esas horas, vale, de 9 o 10 en adelante hasta las 12 como mínimo. Bueno, justamente te puse de 10 a 0 horas porque es cuando te puedo garantizar mi presencia. Si no, a ver, poder estar en otros horarios podría llegar a estar, pero no te lo puedo dar con una certeza. Y también soy muy riguroso con el tema de horarios y me gusta cumplir, ¿viste? Vale, vale. Yo con que cumples de 10 a 12 me vale. Vale, por supuesto, hay días que nuestra vida mental no nos deja y no hay problema. Pero no, en ese caso yo solamente pido que aviséis y ya está. Perfecto, me gustaría saber el tema del salario, ¿cómo sería? Mira, el tema del salario, si te digo la verdad, estoy un poco confuso, vale, porque no sé si sabes que llevamos unas tres semanas o más con problemas con el ayuntamiento, que no nos paga, etcétera, etcétera. A veces nos paga y a veces no nos paga, vale, eso ojalá dependiera de mí, pero no sé si. Entonces, bueno, al principio creo que son 300, vale, por el empleado. Ok, 300 por cada, ¿cuánto tiempo? Creo que son cada 30 minutos. Perfecto, bueno, bueno, vos me mandaste al tanto de algún tipo de actualización con respecto a los términos del ayuntamiento y demás, ¿verdad? Sí, es que ese tema lo están arreglando ellos, nosotros no nos podemos meter. Ok, perfecto, bueno, a mí por el momento me sirve y si hay una buena comunicación entre vos y yo va a funcionar bien la cosa. Vale, después comentarte también que, a ver, este es un local que funciona por servicios, vale, te explico, nosotros el dinero que sacamos no lo sacamos de las bebidas, evidentemente algo sí que ganamos, pero realmente nosotros ganamos vendiendo servicios, vendiendo reservados, vendiendo los jacuzzis, vendiendo las suites, vendiendo las fiestas privadas, etcétera, etcétera, vale. Vale, 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 te sigo. Entonces te lo comento porque, bueno, hay gente que viene aquí pensando que se ponen en la barra un ratito, cobran y venden whisky y ya, vale, y esto no funciona así. Nosotros tenemos que vender servicios, tenemos que estar activos en el Twitter, con los contactos, con la gente, etcétera, etcétera. Perfecto. El Twitter, la verdad, sinceramente, no soy muy amante de esa red social, pero por el trabajo yo lo voy a hacer, claramente. Bueno, a ver, yo tampoco, pero es la única que tenemos. Entonces, no nos queda más remedio que ir al mercado por ahí. ¿Utilizaría la cuenta de la empresa o la cuenta personal para publicitar las cosas que hacemos? Como tú quieras. Yo utilizo la personal. Perfecto, perfecto. Necesitaría también, por favor, el arroba de la empresa si arrobo cada posteo que hago. ¿Cómo? Necesitaría tener también la cuenta de la empresa para poder hacer el arroba cuando hago una publicación y digo, vení y probá los mejores servicios y whisky que tenemos en el bar del casino, por ejemplo. Pongo arroba, casino. Sí, dame un segundo. ¿Tú te refieres al hashtag? Exactamente, exactamente. Vale, bueno, hashtag, la verdad es que no estamos utilizando. Vale, vamos más por anuncios y por publicaciones. Te pido disculpas si me intrometo demasiado. Es mi rol también como productor y ingeniero que soy, ¿no? Nada, nada, no te preocupes. No te compliques la vida. Si ponemos anuncios, lo puedes hacer con tu cuenta personal. Nosotros tenemos los cárceles ya preparados, solo hay que poner el enlace, un mensajito y listo, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Me envían todo por mail, por favor? Sí, sí, te cuento. De momento estamos haciendo más entrevistas. Yo me voy a quedar con tu contacto, ¿vale? Y unos días pues te diremos algo, ¿de acuerdo? Perfecto. Estoy a la espera, realmente necesito trabajo, amigo, así que si me llamas en lo antes posible, te lo voy a agradecer. Vale, vale, perfecto. Quítese un poquito las instalaciones y charlamos un poco más. Perfecto, dale. Bueno, esta parte de arriba, ¿vale? Donde tenemos aquí a la derecha un cine. Qué guapo, un cine. En el cine también tenemos dentro de los servicios, ¿vale? El acto de poder reservarlo y a través de la página web, que es una película. ¿Hasta qué grado me puedo relacionar con los clientes? Porque, viste, hay clientes que se quieren relacionar por demás. Bueno, eso ya depende de ti. Yo lo único que te pido, o te voy a pedir, es que estés concentrado en tu trabajo. Y que hagas el trabajo correctamente. Empiezas a desplistar, pues ya te hagan más medidas. No, no, perfectamente. Pero si de repente unas clientas quieren que me quede con ellas mirando una película aquí, y yo les tengo que decir, no, estoy trabajando. Si quieren, después de las 0 horas, vengo. A ver, pero si quieres, cuando termines tu trabajo y te quieres quedar aquí en el pate, puedes quedar. Lo que pasa es que de 10 a 12, eso, ¿no? Perfecto, perfecto, genial. No, yo también quiero saber los términos, nada más. Incluso si quieres venir fuera de tu hora de trabajo o con una chica a ver la peli, pues también puedes. Ah, buenísimo, muy buen dato, amigo. Por aquí, ven. Esto es increíble. ¿Qué pasa? Es que digo que esto es increíble, me encanta. ¿Te gusta el pub? Realmente me parece muy lindo, muy lindo. Por aquí, aquí tenemos la barra de arriba, ¿vale? ¿Qué tipo de gente suele frecuentar las instalaciones? Bueno, ahora hay un poco de todo. Lo que pasa es que, a ver, te cuento, esto es un sitio de lujo, ¿vale? Por ejemplo, hacerse socio del pub casi no cuesta 3.500. Entonces, bueno, un mensaje, por ejemplo, vale 350 dólares. Reservados valen 300. Son servicios más o menos caros. De momento viene cualquiera hasta que le decimos cuándo valen las cosas y entonces ya, pues, si no tengo dinero, me voy. Claro, claro, entiendo. Y en la zona de donde damos los pasajes, para el spa. Muy linda la pileta, ¿eh? Muy linda. Vamos por aquí. Una pregunta, no sé si te lo he preguntado ya. ¿Cuánto tiempo te quedarías a trabajar con nosotros? Y en un principio, todo el mes. No sé, estoy opositando sinceramente para entrar también en el cuerpo de élite de la policía, pero lo veo lejano al momento ese. Primero necesito concentrarme, concentrarme y trabajar duro. Este es un trabajo que me brinda muchas posibilidades. Interactuar con muchas personas. Tener un salario que me permita comprar bienes y poder hacerme la persona que era. Una consulta, ¿el desorden que hay es porque no vino la gente de limpieza? ¿El desorden que hay es porque la gente deja todo desordenado o es así el lugar? Es así el lugar. La verdad es que no da muy buena imagen, pero es que es lo que hay. Es como lo de los sueldos. No podemos hacer otra cosa. Ok, bueno, pero es parte del crecimiento también. Pues sí. No es por aquí. Esta es la zona de acuerdo, ¿vale? Donde está el hombre cerrado. Hay otra barra ahí. Y nada, aquí tienes pues los jacuzzi, los reservados, la piscina y el fondo, ¿vale? ¿En qué sector voy a operar mayoritariamente? Pues depende. Depende. Si abrimos, por ejemplo, si abrieras tú solo, sería ahí arriba. Donde hemos estado antes. Ok, ok. Si tenemos a la gente de seguridad, podrías ponerte aquí abajo. Depende. ¿Puedo acceder a un croquis, a un minimapa de lo que son instalaciones para tener en mi bolsillo o no? Bueno, ahora actualmente no tenemos ningún minimapa. Pero vamos, en el caso de que fuera seleccionado, te puedes recorrer las instalaciones de arriba abajo. Sí, sí, sí. O sea, es fácil, es fácil de recordar. Pero yo decía, porque me gusta ser muy aplicado, ¿viste? Yo soy muy aplicado con las cosas. Vale. Bueno, pues me parece que tenemos, ¿eh? Miraré a ver si hay algún tipo de mapa, pero no. ¿Estos son los baños, los sanitarios? Sí. Perfecto. Bueno, alguna cosa más, ¿te gustaría mostrarme, aclararme algo? Bueno, ven por aquí, te enseño la otra entrada. Vale, así ya lo has visto todo. Está en la entrada que es compartida por el casino, ¿vale? El casino se va por allí. Y esta entrada aquí es compartida con el casino. Normalmente por aquí, si estamos solos, si no está el casino abierto, no entramos. Entramos por el parque, por donde hemos entrado antes. Es que anteriormente quise entrar por aquí y no me dejó, no me dejaba entrar. Por ninguna puerta. Claro, claro, porque está cerrada. Está cerrada ahora. Genial. ¿Vos en qué frecuencia horaria estás vos, por lo general? Pues de 10 a 12. ¿De horario LATAM o de España? España. Ah, perfecto, igual que yo. Genial. Igual que tú, no sé. Sí, creo que venía en el currículum, además. Ese tema. Vale, vale. Pues nada, ¿tienes alguna preguntita? ¿Algo, alguna duda? No, más que nada, de empezar a trabajar, ¿cuándo empecé a trabajar? ¿Qué día empecé a trabajar? Pues ahora mismo estamos haciendo, haremos hoy alguna entrevista más. Supongo que entre hoy y mañana, pues te diré algo. Excelente, entonces, yo más tarde voy a estar de vuelta en la ciudad, así que podemos charlar, si querés, y si algún día tenés a tomar un café, también, no importa, más allá del trabajo. Vale, 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 perfecto. ¿Te guardaste mi teléfono o no? ¿Sabés qué nombre lo voy a dar? Repetime, repetime tu nombre. John, John Taylor. Perfecto, ahora lo busco y lo guardo. Si querés, te lo, espera, te lo paso por... Ahí ya lo tienes, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Aquí que te abro. Listo, chao. Chao, no, chao, hasta luego, ya nos vemos. Igualmente, chao, chao. Bueno, acabo de hablar con John. Me entrevista de trabajo, ni lo agendé, ni lo agendé. Una vergüenza, ¿cómo mierda la agenda, John? Acá está. Me lo estoy llamando. ¿Y cómo la agenda? Nuevo contacto. Nombre. John. ¿Joder, me lo tengo que poner el teléfono? No, 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 no. No, la puta madre. ¿Cómo me lo hago? Acá está, John Taylor. Ahí está. Vamos a ponerle... ¿Cómo le ponemos a este pide? ¿Cómo le ponemos? Encargado. Cargado. Bar. Listo. Nuevo contactito, ¿eh? Bien, ya tengo mi primer contacto. ¡Boli! ¡Párele! Che, hay gente que está mirando acá en Twitch. ¿Quién está mirando? Pero comentame que me estás mirando, por el amor de Dios. ¿Te gusta? Ahí está. Bajamos. Está muy buena esta, ¿eh? Suki. Suki. A ver, si irá acá la chica de la moto, no, no está mal acá, ¿no? No, ya no está mal acá, la puta madre, la perdí. Qué pena. Bueno, ahora me tengo que ir a comprar un auto. Uy, se está la chapa, ya no sé. Vamos a hablarle. Che, ¿cómo va para que se me vaya la sangre que tengo en la pantalla? No se va la sangre esa. ¿Será que sigo debilitado? Vamos a buscar gente, ¿ah? ¡Hola, hola, 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 hola! A ver si por ahí en la avenida me cruzo con alguien, no sé. Pues, no tengo auto, no tengo nada, entonces. A ver, ¿y dónde va para comprarme el auto? Igual le va a dar mucha pereza para mí entrevistar a mucha gente, así que, a ver. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Para comprar un auto cerca, no hay ningún lugar, ¿no? Acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Me haces un favor? ¿Qué es lo que tú? Estoy buscando a alguien que me lleve hasta una concesionaria a ver si me compro un autito barato, porque no tengo auto y tengo que caminar todo el tiempo. ¿No me llevarías? A ver. Me puedo levantar las manos. ¿Qué es lo que me va? Disculpame, ¿cómo andás, maestro? ¿Todo bien? Levanta las manos. ¡Ay, me quieren robar, auxilio! ¡Me quieren robar, auxilio! ¡Ay, no! ¡No! Te desmayarás en tres segundos. Estás herido. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me estás matando, me estás matando. ¡Sos malos! ¡Sos una mala persona! ¡Señor, señor! ¡Dios, Dios! ¡Me están matando! ¡Me están matando, auxilio! ¡Auxilio, me mata! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Por mis tenis! ¡Que ya mis tenis! ¡Y me están matando, hijo de puta! ¡Ay, yo no estaba trabajando! ¡Uy, estoy saliendo de mi entrevista de trabajo! ¡Ay, este me está matando! ¡Me mata! ¡Curame, curame! ¡Haceme algo, curame! ¡Uno te voy a curar, no puedo! ¡Llama a la ambulancia, rápido! ¡Rápido, llámenos al hospital! ¡Llámenos al hospital! ¡No me dejes morir! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Qué trágico, eh! ¡Así murió mi esposa! ¡Así murió mi esposa y mi hija! ¡Es una locura esto! ¡Tranquilo, tú sobrevives! ¡Tú sobrevives! ¡Me quedan 278 segundos! ¡Dónde está el hospital, loco! ¡Cállate! ¡Oye, ¿dónde está el hospital, loco? ¡Y ahí estoy perdido! ¡Fijate con el skate! ¡Porque yo no sé dónde queda el hospital! ¡Estoy inconsciente, papi! ¡Espera, espera! ¡Bueno, yo creo que te moriste ya, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Me queda vida todavía! ¡Por favor, no te rindas! ¡No, no, 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 no! ¡Perdóname, loco! ¡Pero que no encuentro el hospital! ¡Es que a mí no me deja buscarlo! ¡No me deja buscarlo a mí el hospital! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por qué me atacaste! ¡Yo estaba re tranquilo! ¡Por qué me dañaste así! ¡Por qué esas cosas malas en la vida! ¡Perdón, perdón! ¡Tení la oportunidad de hacer todas las cosas bien y elegí hacerlas mal! ¡Por favor, jurame, dale! ¡Purate! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ya te moriste, creo yo, ya! ¡No, no, no! ¡Me queda, me queda! ¡Todavía me queda! ¡No se puede ir al hospital, loco! ¡Yo te peleo! ¡Yo te moriste ya, loco! ¡No, sigo vivo! ¡Puedes buscarlo en el hospital! ¡Por favor, te lo pido, papi! ¡Lo estoy buscando, loco! ¡Por qué no está! ¡Estoy buscando! ¡Pero, ¿sabés a jugar, a apretar el skate? ¡Sí! ¡Y bueno! ¡No sabe, por eso mismo! ¿Cómo que no sale? ¡Espera, espera, espera! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me muero! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy buscando, espera! ¡Ahí viene la ambulancia! ¡Chocala! ¡Chocala esa ambulancia! ¿Cuál? ¡No sé! ¡Yo la escucho! ¡Sí, yo también! ¡Espera! ¡Ey, compay, compay, compay! ¡Eh, eh, eh, compay! ¿Dónde está la ambulancia? ¿El hospital? ¿Dónde está el hospital? Eh... ¿El hospital? Sígueme, sígueme. ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Aguanta, aguanta Sigo acá, sigo acá, sí, aguanta, aguanta, aguanta El diablo, 9-3 Manejas bien, eh Diablo, no veo nada Sí, llegamos, 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 muy bien, muy bien Rápido, rápido, rápido No sé dónde estoy, no veo nada Dejame eso Toma, toma Papá Está cortando el pan, ¿no? No, loco, se murió Espera aquí fuera, ¿vale? Ok, ok, gracias Tiene la pinta Perdona, no puede estar aquí dentro Es que no veo nada Y menos con lo que lleva en la mano El diablo Espera, espera, lo siento Ya está, ya está Salte afuera Es que no veo nada Diablo, no veo nada, loco Estoy muy dolorido Estoy muy dolorido Aquí, clic en la parte Tres Tres Dos Tal ¿Tres Haciendo Tres 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 ¿Ya estoy bien? ¿Pero no podés ver mis signos vitales? Ese tío me apuñaló. Me quiso robar. Aquí lo que ha avisado la policía, ¿vale? Gracias. ¿Seguro que estás bien? Yo creo que sí, a ver si puedo caminar. Sí. Sí puedo caminar. Ven conmigo. ¿Y por qué te ha traído aquí si has estado bien? Porque me atacó con un cuchillo y me caí al piso. Sí, sí. Se lo he visto con el cuchillo. Y después, nada, me empezó a avisar que me estaba por desmayar, que me iba a desmayar, que me iba a desmayar y que cada vez me quedaba menos tiempo. Y yo no podía caminar yo. Entonces, ¿seguimos avanzando? Sí, sí, sí. Ahí ya. Ya ha llegado la policía. Bien, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde hay quien? Ahí voy. Gracias por traerme. Ahí está. Bueno, es lo que te contaba. Yo volví a dar una entrevista de trabajo, caminando. Él bajó del auto, corriendo. Y yo venía hasta aquí con la navaja, vayos. Y me clavó el cuchillo. Y bueno, lo convencí para que no me deje morir. Cuéntaselo a la policía. Lo convencí para que no me deje morir. Hola, buenas. Oficial, 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 oficial. Oficial. Soy la persona que fue víctima del muchacho. Quiero aclarar que el muchacho, después de agredirme físicamente, me trajo hasta el hospital. Porque yo estaba a punto de morir. O sea, está mal lo que hizo, pero por lo menos me ayudó a salvarme la vida. No, sí, sí, totalmente. Ni que hablar, ni que hablar. Pero quería destacar eso. Otra persona por ahí me la dejaba morir. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo creo que está bien lo que yo hice, ¿no? O sea, fui y le hablé y dije lo que había pasado. Así que genial. Bueno, y ahora tengo miedo de todo. Quiero comprarme un auto ahora. La concha, ¿cómo todo se va a comprarme un auto? Así me escondo en el auto, no sé. Ah, bueno, no estoy tan lejos ahora para comerme el auto. Está bueno eso. Chiquirás. Bueno, ahora vamos a comprarnos el auto. Hasta que no me haga policía no puedo hacer el pistola, básicamente. Así que me tengo que hacer el rol de buenito. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera batido puños con el ladrón? ¿Qué hubiera pasado? Hijo de puta, me clavó el cuchillo. Uy, así es tal de Evo. Uy, no pude leer. Me comento no. Uy, así es tal de Evo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va a responderlo este chico? Hola, justo estábamos dante mensaje. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo andás? Mirá, el tema es el siguiente. A mí me aparecía en pantalla para que apriete E y mantenga apretado E cuatro segundos. Vale, pero es que eso no puedes hacerlo. Si un administrador no te da la opción. Por mucho que salga en pantalla. Ah, ok, perfecto. No estaba del tanto. O sea, yo cuando me atiende ella... Te voy a ser sincero. A mí me atracó un ladrón, me cortó el cuello, me tiró al piso y de repente me llaman al hospital. Y yo quería sanarme. No quería ser anti-roll. Te pido mil disculpas. Pero no supe cómo manejarme en la situación. ¿Sabés que me desesperé? Representa que cuando a ti te quieren, ¿vale? Sea porque tú te has herido solo o porque alguien te ha atracado por el motivo que sea. De acuerdo, en el momento que tú resultas herido, solamente puedes tirar de E cuando un administrador te lo permita. Porque está bugueado, porque no hay E meses en servicio o por lo que sea, ¿vale? Pero tú mismo, si ya estás en el hospital, evita no hacerlo, ¿vale? Porque le estás jodiendo el rol a la chica. Claro, claro. Yo en mi cabeza pensé que todo el tiempo contribuí con el rol. Nunca pensé que no estaba contribuyendo con el rol. Entonces, bueno, ella me sana. Directamente ella me sana. Claro, ella te cuenta que los E meses que están en servicio, su rol, precisamente, es tratar a la gente. Si todas las personas tiran de, dime tú qué rol hacen ellos. No, claramente. Pero ella, por ejemplo, me tenía alzado en sus hombros y no me podía depostar en la cama, por ejemplo. Y yo quería ver si podía, de alguna forma, hacer que yo me depostara en la cama para poder continuar el rol. Pero no lo supe hacer en ese momento. A ver, bueno, te lo digo para la próxima, ¿vale? Si te vuelven a traer al hospital, por lo que sea, ¿vale? Si el MS te carga, no tienes que hacer nada. Simplemente contestar en los barradús que te manden para contribuir a su rol y cuando acabe el rol te curan, ¿vale? Ah, perfecto, listo. Genial, 10 puntos, 10 puntos. Gracias por ayudarme. No, o sea, que he visto que llevas poquito aquí en el servidor y a lo mejor es eso, que no sabías cómo funcionaba el rol médico aquí en el servidor. Es que es la primera vez que estoy en el rol médico acá en el servidor, por eso. O sea, es toda una experiencia y es poco a poco, ¿viste? O sea... Vale, eso es igual que si alguna vez vienes consciente, en plan de sabes que estás herido, pero puedes caminar, el NPC funciona, pero solamente puedes utilizarlo cuando no hay MS en servicio, ¿de acuerdo? Perfecto, 10 puntos, entonces. Una consulta, porque yo hice la aptitud para ser policía, pero salí no apto. ¿Cómo puedo hacer para salir apto? ¿Qué tengo que hacer para poder entrar? O sea, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, a aprender, a esforzarme, a hacer todo. Yo quiero ser policía. Eso tendrías que esperar a la siguiente postulación, ¿vale? La próxima vez que habrá postulación la policía. Y cuando hagan eso, pues volverá a llenar todo, en plan del formulario y todo. Y cuando sean las pruebas, pues pasar las pruebas físicas y luego, pues pasar el examen. Estudiando la normativa policial y la directiva. ¿Y por qué puede ser que yo salí como no apto? Ahí no sé decirte porque no llevo el lado de policía. Ah, perfecto. Bueno, bueno, te agradezco mucho por todo tu tiempo, che. Muchas gracias, ¿eh? Nada, ahora espérate dos segunditos que te vuelvo a mandar donde estaba, ¿te acuerdo? Gracias, gracias. ¿Me podés mandar a otro lado? No, te tengo que mandar donde esté recogido. Ok, gracias. Vale, dame dos segunditos. El quilombo me acabo de mandar, ¿eh? Está horrible el quilombo. No, no tengo mi móvil. Me robaron el móvil. La reputa madre, me robaron el móvil. No. No. Hola, buenas noches. ¿Tú me atendiste hace un rato cuando llegué herido? Sí. Quería agradecerte por haberme atendido y quería hacerte una consulta. ¿Sabes qué? O sea, no tengo ni mi celular, ni mi identificación. ¿Sabes a qué jefatura llamaste vos cuando vinieron a buscarme? Así voy a esa. Sí, claro. La comisaría que hay aquí al lado. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, 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 no. Acá está la concha, mi madre. ¿Qué? ¿Está el lado de dónde? ¿Qué es este lugar? Ah, es un parking. Esta es la comisaría. ¿Qué? 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 ¿ able? Che, la verdad La médica Una anti Botona, aparte ¿Qué tenés que botonear, boluda? Antiroll Ah, estoy por acá arriba, por el puente No, salta esto Qué cagada la concha, el pato Boluda, casi Mirá, fui a la entrevista de trabajo Eh... Re bien, charlamos con otras distracciones Esto que el otro, salgo de ahí Un chabón que viene, me quiere Robar, me clava un cuchillazo Casi me mata Le tuve que decir, llévanme al hospital que me estoy muriendo Hijo de puta Me llevó al hospital Un quilombo vino la policía Lo agarró Pero la cosa es que me quedé sin nada ahora, boluda Agarramos la bici Si, por lo menos ahí lo tenemos Gracias. No, llegamos a la comisaría. Puta madre. No, llegamos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hay nadie acá? ¿Me entienden? Hola, oficial. Buenas tardes. 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 Amigo, hola, 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 oficial. Amigo, hola, hola. Amigo, hola, hola. Amigo, hola, hola. Amigo, hola, hola. Amigo, hola, 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 hola. Oficial, oficial, disculpe. Oficial, ¿me escucha? No, no puedo atenderle a Raimbo, ya lo tengo, de acuerdo. Espera que hable con el secretario para que llame una. Ok, muchas gracias. Espera, espero acá. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Mire, me ocurrió lo siguiente. Fui víctima de un robo, hará unas horas, el liminal me acuchilló, estuve hospitalizado. El tema es que me han robado mi celular, mi identificación y mi billetera. ¿Su identificación puede volver a estarla en Mission Row? Disculpe, no entendí lo que me dijo. Que puede retomar su licencia, volver a obtenerla en la comisaría de Mission Row. De Mission Row, ¿me lo podrías deletear, por favor? Es la comisaría que está al lado de Garaje Central. Ah, perfecto. Ahí me devuelven mi licencia de conducir, por ejemplo, y mi ID. Sí, 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 sí. ¿Y mi teléfono celular? Disculpe que le diga. Tendrás que comprártelo en un padulado que hubo en la tienda de electrónica. Ah, ok. O sea que cuando ustedes capturan al ladrón, ¿no se quedan ustedes con el teléfono? No, no, si no se lo ha capturado, no podemos devolver el teléfono. Es que se lo capturó claramente porque al ladrón lo capturaron. Ustedes, porque fue acá en el hospital que lo capturaron. Hostias. El sujeto caballero se lo llevó Betfuzzi, así que nos vemos aquí ya no... ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Los compañeros de Betfuzzi. Es otra policía, otra jefatura esa. Ah, perfectamente, ahí entendí, perfecto, ahí entendí todo. Muy bien. Entonces me dijiste que al garage, ¿cerca de qué garage tengo que ir? Eh, central, si sigue usted pasando más restos de garage central, teniendo parar a la autopista, sin llegar a ella, pasando por el arcade ese que hay ahí, ahí al fondo, antes de pasar por los puentes, ahí hay una comisaría. Justo esa comisaría ahí usted entra, habla con recepción y le entregan una copia de su identificación y su licencia de conducir. Perfecto. ¿No tenía alguna gente que sea tan amable de llevarme? Porque como usted verá, me quedé sin nada. No, lo siento, tiene que llamar a usted a un taxi. Ok, bueno, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Por la otra puerta. Disculpe, disculpe. ¿A ver, está ahí la bici todavía? Sí, ahí está la bici, vamos, todavía. Ando en bicicleta, ¿vos te parece? Y ahora me quedé sin celular. Bueno, vamos a poner el mapa. Así que al pibe lo bañaron. El garaje central, me dijo. ¿A dónde mierda? Tengo que ir a buscar mi identificación. Ah, pues el chorro, este pelotudo. Me cagaron la vida y tengo que ir a buscarme. ¿Esta será? ¿Qué es eso? Es este lugar. A ver. A ver, BADU central. Ahí es, no, ahí no es ni en pedo. Uy, salió. Chotada. Así más fácil. A ver. ¿Por qué se va para arriba esta garra? Comisaría. Casi. Uy, la concha. Chotada. 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 No, no se puede. Qué verga. A ver si la podemos encontrar así. A ver. Si no, vamos a ir comisaría por comisaría. Tenemos esta, esta cerca. Y después, ¿cuál es la otra? Está bien. La única opción es esta. Esta, vamos a esta. A esta. A esta. Y ahora, vamos a ir. O sea, me quedé sin celular por llamar al chabón con el que tenía que hablar. Es más, ahora me van a dar celular y no va a tener contacto seguramente. Uy, qué verga, boludo. Qué verga. Bueno, ahí estamos llegando ya, eh. A la comisaría. Gasta. Vamos acá. Cerrada. Está cerrada la comisaría. ¿Cómo puede ser? Está cerrada la comisaría. Uy, qué verga esto, men. Bueno, a ver qué hora es. Voy a cortar porque ahora tengo que ir a mi trabajo. No quiero perder la bici. Qué único medio de transporte que tengo hasta el momento. A ver, ¿a dónde hay otra comisaría? A ver, ¿te dan cuenta? Los polis son todos iguales. Están en el... Te mandan a otro lado. No hay otra comisaría. ¿A dónde me mandan a esta piba? No hay otra comisaría. No hay otra comisaría. Ah, es por ahí Se entra por acá, a ver Ah, mira A ver Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes O sea, me quieren cobrar porque me robaron, loco No entiendo eso La verdad no me gusta nada esto No entiendo eso No entiendo eso No entiendo eso No entiendo eso ¿No va a sentarse? No entiendo eso No entiendo eso No entiendo eso Hacer payaso Celebración, aplaudir Tumbarse Gallina, aplaudir Celebrar Llamar al ascensor Dormir Injusticia Boxear Relevancia Trenir Lanzar un beso Lanzar beso Pájaro Ladrar Ladrar Tocar el piano Hacer el avión Tocar la guitarra Acustar ropa Rollar perro Rascarse Acá ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Tomar apuntes Mapa Cigarro Guitarra Y ya está. O sea, ¿en qué? Terminé a dormir haciendo lo más sencillo. ¿Qué es? Ir y pagar. El tema de ya. Me quedo sin ir. Bueno, ahora ya tengo mi licencia. Procuremos, no me vuelan a robar. Ahora vamos a buscar... ¿Qué más me falta? Ah, el celular. La tienda mobile. Uy, ya. Sin darme cuenta, estamos al lado... ¿Podré comprarme un auto? Ya, vamos a ver la tienda. 's 하는 costerna. Pero ahí vamos a ver. Espero que... Veamos. La tienda mobile. Pues... Gracias. Gracias. ¿Y será por el tema de los ingresos o no sé? Yo ahora estoy hablando con la señorita y voy a preguntarle a ver si puede venderme un auto. Los VIP son de coins, no son de dinero. Claro, me preguntan qué me puede ayudar y nada más. Es que debe ser un lugar de autos VIPs. Hay que ir a un lugar donde haya autos más baratitos, ¿viste? Me parece. Está complicado el tema. Recién casi me matan. Me clavaron un cuchillazo, tuve urgencias, me robaron el celular, me robaron mi identificación, me robaron todo. No tengo un carajo. ¿Hay un perro por ahí dando vueltas? ¿Y este se puede probar? ¿Y este se puede probar? Gracias. Gracias. Bueno, nada, me voy a ir ahora para irme porque si no me voy a ir más de acá. ¿Sale el juego? Sí, seguro. ¡Uff! ¡Qué fuerte, Dios! ¡Qué fuerte! La verdad... La verdad que fue fuertísima, fuertísima esta experiencia que estuvimos teniendo acá en... A ver, BetFollowers, Primes, Motivation... No sé qué mierda me está diciendo acá alguien me comentó en inglés. Pero bueno, la primera vez que participa en el chat. Este... El Varto Vinagre. Nada, estoy muy contento. Fue muy buena la experiencia. Pasó de todo. Pasó de todo. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas cosas pasarán en este nuevo mundo? En esta nueva... En esta nueva forma de jugar y de perseguir la realidad, ¿no? Que es el roleplay. Así es, estoy muy contento. Amigas, amigos, nos vemos en la publicación de la transmisión. Esta transmisión duró una hora dieciséis. La segunda, o la próxima, va a ser mucho más larga. Ahora sí viene Semana Santa. Tiene tiempo para streamear roletas. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!